Hemos estudiado los primeros seis capítulos del libro de Daniel. Hoy analizaremos la estructura en general del libro de Daniel y en especial el capítulo 7, que es de carácter profético. Somos Magnolia y Oscar. Bienvenidos al análisis bíblico. Comencemos. ¿Qué es el capítulo 1 de Daniel? En el año 602 encontramos el primer sueño de Nabucodonosor, registrado en el libro de Daniel, el capítulo 2. En el año 579 encontramos la estatua de oro y el horno de fuego, que está relatado en el capítulo 3 del libro de Daniel. En el año 568 a.C., encontramos el segundo sueño de Nabucodonosor, que está registrado en el capítulo 4. Aquí encontramos que un año después, es decir, entre los años de 567 y 561, fue los siete años del tiempo de locura de Nabucodonosor, y posteriormente se cree que murió él. En el año 539 encontramos el sueño de Daniel en el capítulo 7, es decir, en el primer año del rey Belsasar, y ese es el capítulo que vamos a estudiar hoy. En el año 536 vemos la caída de Babilonia, que fue registrada en el capítulo 5, que ya estudiamos en el libro de Daniel. Y en el año 533 vemos la experiencia de Daniel en el foso de los leones, que fue nuestro análisis pasado, que está registrado en el capítulo 6 del libro de Daniel. Como vemos, los capítulos están organizados cronológicamente del capítulo 1 al capítulo 4. Después de ahí cambia el orden, pero es bueno saber cuándo pasó qué. El capítulo 7, que es de estudio para el día de hoy, tiene un paralelo con el capítulo 2. De hecho, hay una estructura muy interesante de los primeros siete capítulos. El capítulo 1 aparece como una introducción sin un capítulo compañero o paralelo. Pero de ahí en adelante los capítulos se empiezan a agrupar de a dos en dos. Por ejemplo, el capítulo 2 y el capítulo 7 son ambos de carácter profético, con el objetivo de mostrar el momento histórico donde el carácter de Dios sería vindicado. Los capítulos 3 y 6 nos hablan de temas de la adoración, donde encontramos el llamado a la fidelidad en tiempos de persecución. Y la última pareja es la de capítulo 4 y 5, que nos hablan del carácter humano en su estado más natural, es decir, llenos de egoísmo y orgullo. También es interesante notar el idioma en que fueron escritos estos capítulos. El capítulo 1 fue escrito en hebreo, y luego del capítulo 2 hasta el capítulo 7 están en arameo, y después del capítulo 8 hasta el 12, vemos que una vez más vuelven a estar escritos en hebreo. Ahora miremos los elementos similares y las diferencias entre estos dos capítulos. Entendiendo que el capítulo 2 y el capítulo 7 tienen la misma temática, y que vemos el principio de repetición y ampliación, es propio mirar algunas diferencias. Dios utilizó un idioma de acuerdo al receptor del mensaje. Es decir, en el capítulo 2, el receptor era Nabucodonosor, quien era un idólatra, y él recibe este mensaje en un lenguaje que le era familiar como es una imagen. En el capítulo 7, Daniel, quien es el receptor, lo recibe en un lenguaje diferente, y es el de bestias salvajes. El número de elementos. En el capítulo 2 encontramos cuatro elementos principales, y en el 7 encontramos cuatro animales o bestias principales. Pero esta vez se va a hacer más ampliación en el cuarto poder. En el capítulo 2, ese cuarto poder representaba a Roma, y estaba allí representado en las piernas de hierro. En el capítulo 7, el cuarto poder es una bestia terrible y espantosa, que tiene dientes de hierro. Y este es un detalle que hace la conexión entre los dos capítulos. En otras palabras, tenemos el mismo desarrollo de Babilonia, ahora representado por un león, de Medo Persia, representado por un oso, Grecia, representado por un leopardo, Roma, representado por una bestia terrible, y por último la división de Roma, representada en los diez cuernos. Pero ahora se nos va a hablar de otro poder. También se va a hablar de una escena de juicio en el cielo. Estos dos elementos son muy importantes y los analizaremos la próxima semana con el favor de Dios. Hoy queremos mirar el lenguaje que Dios había utilizado antes en relación a Babilonia y el pueblo de Israel. Leamos en el libro de Jeremías capítulo 4, versículo 7. Aquí el profeta Jeremías nos describe a Babilonia como un león que está de casa y que llegaría a desolar las ciudades de Israel. El mismo profeta Jeremías hace la conexión entre Babilonia como un león y el pueblo de Israel como un cordero o una oveja. Leamos en Jeremías capítulo 50, versículo 17. Aquí vemos la conexión de Babilonia e Israel en las figuras de un león y un rebaño de ovejas siendo destrozado. Es decir, que Daniel ve en el sueño, es decir, que Daniel al ver el sueño entiende su significado implícito. Existe una historia que parecería aislada en la que se presenta esta misma temática, pero con muchos más detalles. Vamos al primer libro de Samuel capítulo 17, versículos 34 al 37. David respondió a Saúl, La simbología de esta historia es aún más vívida. David se presenta como un pastor, un buen pastor que buscaba siempre defender a su rebaño o manada. Luego hace la ilustración de que cuando el león o un oso tomaba un cordero de la manada, él siempre iba a buscarlo y a liberarlo. Lo interesante es que la historia nos comprueba que en realidad Babilonia, como león, representado en el capítulo 7, y Medo Persia, un oso, también en el capítulo 7 representado de esa manera, había tenido a Israel como presa y luego habían sido libertados. Como pueblo de Dios vivimos en un ambiente hostil. Así representados los reinos de la tierra, como bestias salvajes. Y muchas veces hemos caído presas de los afanes de este mundo, las preocupaciones del mundo. Hoy la gente se la pasa escuchando, leyendo noticias, Facebook, y eso los mantiene súper preocupados y súper distraídos. Tal vez hemos caído presas de esa garra del enemigo. También el amor a las riquezas, siempre buscando una moneda más, un poco más. ¿Cuánto es suficiente? Solo un poquito más. Si yo trabajo aquí, trabajo allá, tal vez también hemos caído presas de eso. O hemos caído presas de los placeres carnales, de las diversiones, de los gustos, del apetito. Jesús es un buen pastor, que ha demostrado su poder protegiendo a sus ovejas. Si hoy, tú mi amigo, mi amiga que me escuchas, eres presa de alguna bestia espiritual, Jesús te puede libertar. Clama a Él y Él te contestará. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos el cuerno pequeño, que es la segunda parte del estudio del libro de Daniel capítulo 7. Recuerda suscribirte a los devocionales diarios de Daniel en 365 días. Y si este material ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a serle más visible, al dejarnos tus comentarios y tus opiniones. Y, por supuesto, si no te has suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.